Mediante un comunicado, la empresa Chiquita Brands anunció el cierre de operaciones portuarias a partir de este lunes en Limón. Según argumentan, la decisión se debe a la exclusividad en la operación de los barcos con tenedores que tendrá APM Terminals. Sin embargo, Michael Hernández, secretario general de Sintra Cobal, afirma que las compañías están usando de excusa la puesta en operación de APM Terminals para realizar despidos masivos. Hernández manifestó que APM no generará una afectación total. Sin embargo, denunció que las compañías mantienen este argumento para iniciar procesos de tercerización, es decir, subcontratar pequeñas empresas de forma irregular. Hay un montón de talleres donde los trabajadores no les pagan horas extra, donde los trabajadores no les pagan conversiones de jornadas por trabajar de noche o por trabajar en jornada lista, nocturna o diurna. El Ministerio de Trabajo dará el acompañamiento y asesoría necesaria a las personas trabajadoras despedidas de la empresa Chiquita. En el caso de las personas despedidas de la empresa DOL, se está avanzando en la creación de una cooperativa de servicios múltiples. Es un proceso de transición. Yo como lo mencioné en otras ocasiones, es una transición que va a llevar esto, pero lo que estamos es buscando que se generen más oportunidades. Y ese es el trabajo duro que sigue, pero es que lo llevamos con igual, con fuerza, con valentía. La expectativa es que aumente, pero necesitamos completar otros procesos también paralelos. Pero vamos a salir adelante con esto. Tengo confianza en Costa Rica y tengo confianza en que Limón podremos hacerlo progresar. Los representantes del sindicato Sintracobal manifestaron que iniciarán con los mecanismos establecidos jurídicamente y llegarán hasta las últimas instancias para lograr una solución. De no conseguirlo, podrían optar por una huelga. ¡Gracias!